¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en el mar del Future Fight Y si, como les comenté en el directo, vamos a subir a nada más y a nada menos que a Iron Man a Tier 2 Porque yo soy Sear Dragon, Team Stark, Hashtag Team Stark O podemos ser, todos pongan en los comentarios, Hashtag Iron Gon Todos pongan Team Iron Gon, todos en los comentarios pongan Team Iron Gon Y bueno compañeros, si quieren saber que tan bueno es Iron Man en Tier 2 Quédate en el video, lo vamos a probar con traje y sin traje Así que, inicia el video Y bueno compañeros, ya estamos aquí Vamos a iniciar la prueba de Iron Man con el traje clásico, el traje original Como te dan a Iron Man, recién inicias el juego Estamos en la misión de Reina Y luego les voy a enseñar como tengo equipado el buen Iron Man Y pues vamos a ver que tal se puede desarrollar este personaje Recuerden, todavía es Tier 1 sin traje Y tengo dos trajes de Iron Man, pero no se si probarlo con los dos trajes O solamente con el de Civil War Pero no voy a enseñar como tengo un era sau No voy a enseñar como 할 nivel Este personaje cada vez se puede desarrollar este personaje Speaker 2 Y luego voy a enseñar como lo que sea Y bueno compañeros como pueden ver Como se nota que Iron Man fue de los primeros personajes del juego Porque no hace ni un cagado de daño el buen Iron Man Y lo tengo bien equipado Yo diría que si lo tengo bien equipado Pero bueno Vamos a ver cuanto tiempo hizo Iron Man Yo creo que hizo por ahí un minuto de misión Vamos a comprobar si es cierto Y pues espero que Un minuto dieciocho Espero que con traje Mejore aunque sea un poco Tampoco pido aquí que mejore Pero que mejore un poco Y bueno compañeros ya estamos aquí El primer traje que vamos a usar Es el traje que nos regalaron De la era de Ultron Y pues vamos a ver si hay diferencia con este Y el de Civil War Este creo que te daba ataque Aumento de daño físico Y el otro te aumenta La cantidad de proyectiles Que expulsa Iron Man Y pues esperemos que mejore el tiempo Digo Yo creo que si no La neta Iron Man Iron Man Pero bueno Yo confío En que en algún momento del juego Iron Man va a ser chido Irreg provides a客 Esto es lo que empieza a hacer Y aparte de mi Deja de entender Escríbete y pintal Globo Deja de Y luego creo que este traje Te avienta una energía Ya viene incluida la energía que le cae al enemigo en la cabeza Entonces pues bueno Ahí tiene una mejora, un plus Ante el traje original Pero yo creo que de tiempo se ha de echar lo mismo Espero que se haya echado menos Que con sin traje porque si no Vamos en el camino Pero del retroceso máximo Vamos a ver cuánto tiempo se hizo Un minuto 12 Bueno, fue más rápido Fue más rápido, ahora probemos el traje De Civil War Antes de que comentes ¿Por qué estás subiendo a Iron Man a Tier 2? Acabas de arruinar un vale Tranquilos, eso ya lo sé Pero confío en el que algún momento En Marvel va a abrir los ojos Y va a decir, hoy tengo ganas de mejorar A Iron Man ¿En serio Dragón? Pues, si digo En algún momento deben de mejorar a Iron Man Posiblemente le metan traje nuevo En el Spider-Man Homecoming Entonces Es cuestión de tiempo para saber Por qué disparó el Iron Man Si no le dio a nadie La computadora La computadora sí que es muy mala Y hasta desperdicia todos los ataques del mundo Es como si a la computadora le pagaran Por no utilizar la habilidad número 5 O sea, ¿Qué le cuesta usar la habilidad número 5 en la computadora? ¿Tan complicado es ponerle en la configuración que utilice la habilidad número 5? Es que por eso se tarda Por eso se tarda Porque no usa la habilidad número 5 O sea, Iron Man por favor Reflexiona un poco Y bueno, nos venimos contra medianoche Me escogí el equipo de Thor Me escogí el equipo de Thor, Vision y Iron Man Hace un buen equipo Y pues vamos a jugar evidentemente con puro Iron Man Y pues evidentemente Me vine con este traje Porque es el más fuerte Como pudieron comprobar en el tiempo Pues Iron Man se la rifó Se la rifó, ojo Oh, que se la rifó No, no Fue con el que hizo mejor tiempo Y pues nosotros sí sabemos utilizar la habilidad número 5 Entonces vamos a ver cuánto podemos llegar con Iron Man tier 1 Como pueden ver puse strikers normalitos en tier 1 Más que nada algunos son de puro apoyo Por ejemplo la anciana Para que tire su campo de fuerza Y pueda curarme a Iron Man Ya sé, eso puede ser Eh, un poco Un poco haciendo la chanchulla Pero no pasa nada Poder máximo Bueno, ya Pues casi Casi la matamos, eh Casi la matamos Y pues ahorita Nos vemos ya Para subirla a Para subir a Iron Man a tier 2 Y ahora sí compañeros Es el momento De la verdad decisiva Cuando vamos a subir a Iron Man Iron Man a tier 2 Pero antes Déjenme les enseño Cómo está mejorado Tenemos fuerza de Hulk cabreado por aquí En la habilidad de Se me acabó el oro Y no pude subir estas dos A seis Pero las demás están en más seis Ok Vean los detalles de Iron Man Y es así como lo tengo yo Mejorado Todo esto por aquí Le pueden ir poniendo pausa Y ya les digo yo Que Iron Man es un personaje Que no los invito a que lo suban La verdad Pero yo lo voy a subir Porque yo soy Team Iron Gun Team Iron Gun Todos ponganlo en los comentarios Team Iron Gun Hashtag Team Iron Gun Como pueden ver Tiene ataque de energía Con todos los ataques Todas las defensas PG Y tiene daño crítico Dejé esa penetración Porque salió a la máxima La primera Y la verdad Me daba flojera Esperaba que saliera Ocho De nuevo Y pues ahora sí Vamos a desarrollo Vale de categoría Me quedan solo dos vales más Y luego voy a tener que esperar más No sé por qué lo estoy subiendo La verdad Pero vamos a darle En desarrollo Que te agarran el piojo Lo tenemos mejorado Y nos da maniobras evasivas Y el daño de la habilidad Aumenta un 42 Y la adicional El 30 El mejor bono Del universo Yo solo me río Para no estar llorando Por el desperdicio De vale Que acabamos de hacer Pero bueno En la vida Solo tenemos una Y hay que vivirla Y hay que hacer Lo que Cada quien quiera Porque Porque YOLO Porque No hay una vida Bueno Bueno Iron Man Ahí estamos La habilidad Número 5 Perfecto ¿Ves qué diferencia Computadora? Si usas la habilidad Número 5 Acabas más rápido Pero le costó La vida entera La vida entera Pobre Iron Man Le falta Que le agarren Un supositorio Y se lo inyecten Para que se haga Más fuerte Pero aún así Bajó 18 Segundos Creo que hizo Un minuto 18 Lo van a estar viendo En pantalla Ya saben Pero creo que Mejoró hasta en tiempo Y ahora si Ya estamos aquí Iron Man Tier 2 Primer traje Vengadores De la era De Ultron Vamos a ver Cuanto mejora Con su traje Sin Tier 1 A Tier 2 Ya vimos Una mejoría De tiempo Con Tier 2 Sin traje Comparado con Todos los trajes Creo que fue Mucho más rápido Entonces esperamos Que Iron Man Pueda pasarse Estas misiones Más rápidas Digo yo Porque Como que le falta Un poco de chispa Para correr Más rápido Pero vean Cuando usa bien La habilidad Número 5 Es cuando se pasa El piso más rápido Cuando la desperdicia La computadora Es cuando se tarda más Y se tarda 44 años Todavía recuerdo La primera cuenta Que tuve De hecho Estas anécdotas Se las conté En el directo La primera cuenta Que tuve Saqué a Iron Man Que fue mi primer héroe En 6 estrellas En mi primera cuenta La verdad Me decepcioné Bastante Porque Me quedé Estancado En el modo historia Pero mira Hasta mejoró Hasta mejoró Perfecto Perfecto Y bueno Les comentaba Subí a Iron Man A 6 estrellas En ese entonces No existía Ni categoría 2 Ni nada Y pues Dije Mi primera 6 estrellas Nunca Tuve ningún nivel 60 Tuve a Hulkbuster Y a Iron Man A nivel 52 Y se me hacía Imposible Subirlos de nivel Porque Iron Man No podía pasarse Las misiones Solo Tenía que jugarlas Yo Y pues ya saben Uno que juega Aquí en modo automático Todo el tiempo Dejándolo solo No se pasaba Ninguna misión Y la de Lincoln Campbell Nunca la pasé Me quedé estancado Y pues decidí Hacerme una nueva cuenta Que es esta Que tengo actualmente Y pues Muy contento La verdad Con las decisiones Que he tomado Y evidentemente Tenía que tener Iron Man También en Tier 2 Por capricho Como tengo a mi Loki En Tier 2 Por puro capricho Porque Loki fue Mi primera En esta cuenta Fue mi primer 6 estrellas Con el que pasé Mi primer jefe mundial Y Iron Man Porque le tengo cariño Por él Me emocioné En las películas de Marvel Y de hecho Ni siquiera Tuve que hacerles Un corte Esta se la pasó Bastante más Más rápida La sentí más rápida Más alivianada Pero creo que Hice al mismo tiempo Que con el otro traje Entonces Como que no hubo Mucha mejoría Y pues vamos Ahora si A la siguiente prueba Nos venimos Aquí a jefe De asedio de villanos No creo que le hagamos La gran cosa Pero ojo Que igual Nos sorprende Iron Man La verdad no creo No le estamos bajando Nada de vida A Ultron Pero pues como les comenté Es un héroe De puro capricho Lo subí Porque me dieron ganas Desde que salieron Las categorías tier 2 Iba a ser De hecho Mi primer tier 2 Pero pues Nunca lo subí Porque tenía que esperar El momento indicado Para subir a Iron Man Y hoy Es el momento ¿Por qué hoy? Pues porque Ayer en el directo Me dieron ganas De subirlo Y pues Ya está Listo Ya está hecho Esto ya no se puede Hacer para atrás Lo hecho Hecho está Y pues a quien No le guste Que de todos modos Deje su like Ojo Me sorprendió Bastante Ya me loqué Un poco más Al final Pero ¿Hola? Iron Man Casi Se finiquita A Ultron Ya sé que También es porque Tengo buenos cromos Pero Ashin Quisiera creer Que Iron Man Podría hacer Todo lo que acabo De hacer Y fue porque Me descuidé Y empecé a atacar Más a lo loco Pero ojo Me sorprendió Bastante Iron Man Y después De esa sorpresa Que me llevé De De esa sorpresa Tan hermosa De Iron Man Que casi Finiquita A Ultron Que ya saben Los que tienen tiempo En este juego Que esas misiones Son bastante complicadas Y si checan Otros reviews De personajes Pues en mi cuenta Secundaria Hubieron unos Que no le bajaban Ni la mitad de la vida Pero también Ya les repito Que es por el tema De los cromos Así que vamos a ver Cuanto podemos hacerle A medianoche Con el buen Iron Man Iron Fucking Man Team Stark Team Iron Gun Recuerden siempre eso Team Iron Gun Y ven ya vamos Por la mitad de la vida Los mismos Strikers Normalitos Ojo eh Ojo que Iron Man Es otro de los Persona Que no Que no es Personaje A ver Déjenmelo Ay Porque lo quité Justo la anciana Metir eso ahí Ahora Nomás voy a correr Para Pues ahora si Pelear con el puro Iron Man Ultron Uno de los peores Héroes eh La verdad Muy basic Chest Ese men Pero yo creo que Pues pues es Es posible Es posible Pasarse Medianoche Con el equipo Que tengo Siempre y cuando Eh Juees con Calmita y Salimita Porque si no Al que se la van a meter No es a la hormiguita Es a ti Jejeje Pues bueno ahí Ultron llevándose Todo el crédito Como siempre Patan Y pues bueno La tradición De Mis reviews Es venirse Juego de equipo Estamos con Iron Man Con el traje Eléctrico Tier 2 Y el destructor Tier 1 Con traje Vamos a ver Cual de nosotros Hacemos más daño Y pues evidentemente Como somos Team Iron Gun Vamos a ganar Nosotros Esto ya es un hecho Ya está decretado Y Team Iron Gun Forever And ever Tenemos que ganar Nosotros Iron Man Saca el poder De los Iron Manitos Vamos con esos misiles Ganamos Yo opuesto Que Team Iron Gun Ganó Team Iron Gun Ahí estamos Por favor Team Iron Gun Forever El Super Mega Crazy Gracias por la brecha Dimensional Y pues bueno compañeros Espero que les haya encantado Este video Si es así Recuerden dejar su like Te puedes suscribir Si eres de nuevo Y comparte este video Con todos tus amigos Para que la comunidad De Marvel Future Fight Crezca cada día más Cada día nos volvemos Más viciosos A este juego Y pues Si se preguntan El por qué tengo Esto Esto por aquí Y esto por acá Es que en la tienda De la alianza Como ya somos Nivel 3 Que por cierto Si estás en la alianza Y nos has donado Que estás esperando Para donar Ya No perdón Somos nivel 2 Nivel 2 En la tienda Y ya nos podemos Permitir comprar Los potenciadores De pecs De héroes Y de shield Entonces Por eso tengo Estos dos iconos Aquí Y pues Recuerden De nuevo Si se pueden Suscribir Dejar su like Y yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Aquí abajo Van a tener Una lista de reproducción Con todos mis personajes En tier 2 Y aquí al final Van a tener El video del personaje Que a mi En mi parecer Me ha sorprendido más Así que nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima